Los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal pueden variar bastante desde dolores gastrointestinales hasta dolores articulares, pero uno de los síntomas más comúnmente experimentados es la fatiga. Muchas personas siguen con la fatiga incluso cuando los síntomas gastrointestinales han cesado. Este nivel de fatiga hace que sea difícil mantenerse al día con una vida completa de trabajo y vida social, lo que puede ser desalentador y frustrante. Atiza el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuál es la deficiencia de nutrientes más común en la enfermedad del intestino irritable que puede conducirte a tener fatiga. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Y ahora que ya nos hemos quitado este aviso de encima deciros que el término enfermedad inflamatoria intestinal incluye enfermedades como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que son enfermedades complejas que implican un trastorno inmunitario y provocan la inflamación del tracto gastrointestinal. En esencia hay un desequilibrio de señalización proinflamatoria y antiinflamatoria. Cuanta más inflamación haya en el intestino menos se absorberán ciertos nutrientes. Si observamos detenidamente todos los nutrientes que pueden estar implicados identificaremos los que presentan deficiencia con más frecuencia. En primer lugar encontramos el hierro. El hierro ha atraído la atención de los investigadores debido a la elevada proporción de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que padecen anemia. Los mecanismos por los que la enfermedad inflamatoria intestinal causa deficiencia de hierro están claros. El sangrado de las mucosas produce pérdida de hierro con las heces, mientras que los procesos inflamatorios alteran el metabolismo del hierro dificultando su absorción. La anemia y la fatiga asociada pueden ser uno de los síntomas más demoledores con una gran disminución de la calidad de vida causada por unos bajos niveles de hemoglobina. Por eso tratar la anemia por deficiencia de hierro es fundamental. La segunda deficiencia más común es la vitamina D. La deficiencia de vitamina D es común en pacientes con enfermedad de intestino irritable y se sabe que afecta al 57,7% de los pacientes con enfermedad de Crohn. Este dato no es sorprendente ya que hay una gran parte de la población general que tiene una deficiencia de vitamina D. La deficiencia de vitamina D afecta a la aparición de la enfermedad de intestino irritable, lo que está ampliamente comprobado ya que la suplementación con vitamina D mejora los síntomas. La vitamina D se consigue a través de la dieta pero también se sintetiza en la piel. Una vez adquirida, la vitamina D debe transformarse en el hígado y en el riñón en su forma activa. Es probable que la deficiencia sea una combinación de una ingesta reducida por restricciones dietéticas así como un deterioro de la absorción de vitaminas liposolubles. Cuando disminuyen los niveles de vitamina D aumentan los marcadores inflamatorios, mientras que niveles altos de vitamina D se relacionan con una mejor densidad mineral ósea y un aumento en la producción de citocinas antiinflamatorias. La dosificación de vitamina D para mejorar la enfermedad de intestino irritable no está bien establecida. En tercer lugar situaríamos el ácido fólico, pues se sabe que los niveles de folato son significativamente más bajos en pacientes con enfermedad de Crohn y en un estudio se observó que el 22% de los pacientes con enfermedad de Crohn padecían deficiencia de folato. Aunque no está bien establecida la causa por la que se produce esta deficiencia, la disfunción intestinal, una microbiota deteriorada y el uso de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, producen trastornos en el metabolismo y la absorción del folato. Esta deficiencia de folato hace que, como ya hemos comentado antes, sea común la anemia en pacientes con esta patología. Si el vídeo te está gustando y crees que le puede interesar a alguien más, pues atiza el dedito hacia arriba, deja un comentario y compártelo en tus redes sociales. También puedes compartirlo en WhatsApp y Telegram con amigos y familiares. En cuarto lugar estaría la vitamina B12. Ya que para ser absorbida, la vitamina B12 tiene que ser activada por el factor intrínseco producido en el estómago. Después de esta activación, la vitamina B12 solo se absorbe mediante receptores específicos presentes en el ileon terminal, lo que hace que su deficiencia sea más acusada en la enfermedad de Crohn, ya que una proporción significativa de pacientes con esta enfermedad desarrolla enfermedad del ileon. En quinto lugar, por importancia, yo situaría el zinc, ya que la deficiencia de zinc está presente en entre el 15 y el 65% de los pacientes con enfermedad de intestino irritable. Las pérdidas de zinc aumentan a causa de la diarrea crónica, que a menudo representa un problema para los pacientes con este síndrome. Esta pérdida de zinc unida a un estado de mala absorción causado por la inflamación intestinal son probablemente los responsables de la deficiencia de zinc en pacientes con enfermedad de intestino irritable. La deficiencia de zinc se asocia con un aumento significativo en las hospitalizaciones, la cirugía y otras complicaciones. En los pacientes que consiguen alcanzar niveles normales de zinc mediante suplementación, el riesgo de procesos adversos vuelve a su estado inicial. Y en la última posición en cuanto a deficiencias estaría la deficiencia de vitaminas K1 y K2. La deficiencia de vitamina K se encuentra en el 31% de los pacientes con enfermedad de intestino irritable. El mecanismo de obtención de la vitamina K es doble. La vitamina K se obtiene directamente de la dieta y además es producida in situ por la microbiota intestinal. Como cofactor la vitamina K es muy importante tanto para la producción de factores de coagulación como para el mantenimiento de los huesos. Además, al igual que muchos de los otros micronutrientes de los que os he hablado, la vitamina K también está implicada en los procesos de inflamación y señalización inmunológica. Por lo que se presentan dos razones para la suplementación con vitamina K en la enfermedad inflamatoria intestinal. Evitar complicaciones como el sangrado y la pérdida ósea, además de reducir los procesos inflamatorios. El conocimiento del papel que juegan los micronutrientes en la función del sistema inmunológico ha avanzado mucho en los últimos años, igual que el conocimiento de los mecanismos que provocan la enfermedad inflamatoria intestinal. Existen claros vínculos entre los micronutrientes que regulan la inmunidad y el equilibrio de los procesos inflamatorios y antiinflamatorios en el intestino. Diversos estudios apuntan al beneficio de tratar la deficiencia de hierro, zinc y vitamina D en el síndrome de intestino irritable, pero es importante avanzar en el estudio de más micronutrientes. Tu médico, en vista de las analíticas, se centrará con toda seguridad en la corrección de cualquier deficiencia de micronutrientes que detecte mediante la terapia adecuada. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Padeces o tienes a alguien cercano a ti que padezca síndrome de intestino irritable? ¿Conocías estas deficiencias de nutrientes en personas con este síndrome? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase voy a quererme más, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre cuál es el mejor suplemento de vitamina D que puedes verlo haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Petit Anglaise ¿Qué se sorprendía de salir en ese vídeo en los comentarios más votados? Pues ahora mismo repites gracias por seguir aportando a la comunidad y gracias por esas palabras de ánimo. Un saludo desde España y Claudia Huerta Cruz que me pedía que hiciera un vídeo sobre la relación entre la deficiencia de algunas vitaminas y la alopecia. Pues dicho y hecho lo publiqué la semana pasada. Un saludo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos gracias por colaborar en la comunidad, sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ceñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis. Pues realmente ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal y si le das a la campanita no te perderás ninguno de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la demencia y sus síntomas de detección temprana.